Quechimba, mucha gente vino a escuchar también, aparte de todo el metal nacional, un poco de heavy metal que hacemos nosotros. Severo, desde temprano, apoyando todo lo que se hace, con mucho corazón. Listo, Quechimba, esperemos estar más tarde algún día. Se me olvidó. Hey, Quechimba, gracias Usme por estar acá. Esto es para ustedes. So Switch Home. 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 ¡Gracias! You appear before dawn When you try to live some night But you feel you can't move You are under my spells There's nothing you can do There's nothing you can do You're looking for me Don't waste your time You're looking for me Pray twice the way I can see You're looking for me Too hard to me Don't waste your time Pray twice the way I can see You're looking for me You're looking for me Gracias.